Hola amigos, el día de hoy me encuentro desde el estadio Roque Tadeo Zavala con los muchachos del equipo de los Tiburones de Granada Juvenil AA quienes van a participar en el Nacional en esta temporada. Hoy me encuentro con Salvador, hablan un poco sobre tu equipo, cómo están trabajando para poder ir a representar a la Gran Sultana en el Nacional. Bueno, gracias a Dios, estamos ahí en las prácticas, haciendo todo para poder ganar el campeonato en el Nacional y traernos el trofeo. Hablanos un poco sobre tu equipo, cómo está conformado y cuáles son las fortalezas. Bueno, las fortalezas del equipo es que todos estamos ahí bien y nada, hacer lo que tenemos que hacer en cada práctica.